Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, está con nosotros el secretario general del PSE, Neko Andueza, Egunon. Caixo Egunon. Bueno, le tengo que preguntar por una noticia que conocíamos en la tarde de ayer. La jueza decretaba libertad provisional con cargos, pero sin medidas cautelares para la joven, que el miércoles secuestraba a un bebé del hospital de Basurto y horas más tarde lo dejaba en un felpudo. La joven reconoció los actos y ella misma pedía su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. Pero ahora ya, más en frío, después de que hayan pasado unos días del secuestro con el bebé en casa, ¿qué reflexión hace respecto a los protocolos de Osakidecha? Yo creo que los protocolos de Osakidecha están debidamente definidos y en este sentido podemos hablar de un caso puntual, de unas circunstancias puntuales. No es habitual que sucedan estas cosas, pero lógicamente cuando suceden, evidentemente, se detecta una pequeña falla que lógicamente hay que corregir. Por tanto, yo espero que esos protocolos se revisen, que de hecho ya se está haciendo, para intentar que situaciones como las que vivimos el otro día no se vuelvan a vivir. Yo creo que a todos nos atenazó esa angustia, todos pensamos en esos padres y en ese bebé, porque no conocíamos cuál era el desenlace. Por tanto, bueno, tuvo un final feliz, pero lógicamente cuando suceden este tipo de cosas, independientemente que hayan protocolos muy definidos y una vigilancia que da sus resultados de manera normalizada, pues bueno, pues se reajusten para que situaciones de estas no se vuelvan a vivir. Vamos a hablar de presupuestos. Finalmente, ni PNV ni Echevildo presentaban enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Entiendo que desde el Partido Socialista están satisfechos con estas primeras negociaciones, al menos. Lógicamente, ¿no? Es un primer paso, es un primer indicio que los presupuestos generales del Estado que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez son unos buenos presupuestos, no dan motivos a que muchos partidos presenten ninguna enmienda a la totalidad. Por tanto, yo creo que es una garantía y sobre todo da buena muestra de lo que dijimos al principio de esta legislatura. Que este gobierno era un gobierno sólido, que tenía una hoja de ruta muy clara y muy definida, que se basaba en los derechos y sobre todo en la protección de los que más lo necesitan. Y estamos cumpliendo, tenemos que decir que el gobierno va a terminar la legislatura y que estos últimos presupuestos, pues espero y deseo que tengan un buen final. El acuerdo alcanzado con el PNV recoge la renovación de la ley quinquenal del cupo en los mismos términos que estaban hasta ahora, que mantenía ese índice de imputación en el 6,24%. Aitor Esteban dijo el viernes que se convocará a la comisión mixta del concierto probablemente antes del día 20 del mes que viene, creo, sí, del mes que viene. ¿Se han concretado más esa fecha en las últimas horas? No, que yo sepa, no. Yo las últimas noticias que tengo, porque lógicamente en todo este periodo de negociaciones el gobierno se pone en contacto con el Partido Socialista de Euskadi y pues para conocer su sensibilidad y su opinión no hemos vuelto a tener noticias. Entiendo que, bueno, todavía queda un margen de unos cuantos días porque hablábamos del último tramo del próximo mes, pero desde luego yo creo que el acuerdo en ese sentido es bueno y era necesario porque cabe recordar que la ley del cupo se denomina ley quinquenal del cupo y ya estábamos en la prórroga de ese periodo temporal, ¿no? Por tanto, bueno, se ratifica porque las condiciones no varían y desde luego yo creo que es una buena noticia que en los próximos cinco años volvamos a tener esa ley renovada. Decía que las condiciones no varían, pero ¿cabe la posibilidad de mejorar esa cifra para Euskadi? ¿O en principio es firme ese 6,24%? Bueno, siempre evidentemente hay posibilidad de variarlo, ¿no? La coyuntura económica, la coyuntura social es la que normalmente también suele determinar esos parámetros. Evidentemente también hay cuestiones lógicamente que derivan de las transferencias que llegan a Euskadi que es lo que también tiene que darnos un poquito la hoja completa de lo que tiene que ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que la variación, si se produjera, no sería una variación muy grande. Yo creo que estamos, vamos a decir, en una situación óptima en este sentido y la ley quinquenal del cupo se ajusta a lo que vienen siendo las responsabilidades como gobierno en Euskadi y desde luego las circunstancias que estamos viviendo. Antes de entrar en materia de transferencias, en cuanto al acuerdo con EH Bildu no ha presentado una enmienda a la totalidad para dar margen a esas negociaciones que mantienen abiertas con el gobierno de coalición. Entendemos que ha habido avances en estas negociaciones y que por eso no presentaban la enmienda a la totalidad, pero ¿podría concretarnos en qué materias ha habido avances con EH Bildu? No, yo creo que lo que ha primado en esa negociación ha sido, primero, la consolidación o la culminación del tramo final de este proyecto de gobierno del Partido Socialista y Podemos. Yo creo que ahí lo que ha primado es la necesidad de que este gobierno siga manteniendo ese proyecto en forma de presupuestos que es lo que permite económicamente materializar las políticas que aprobamos y a partir de ahora yo creo que una vez que se ha salvado y que EH Bildu en este caso, al igual que otros grupos parlamentarios, han determinado que es un buen proyecto de presupuestos, lógicamente se producirán los ajustes correspondientes porque ahora viene el periodo de enmiendas parciales y será ahí donde los partidos lógicamente registren aquellas enmiendas que estimen oportunas de cara a mejorar ese proyecto de presupuestos. Por tanto, estaremos a la espera y muy pendientes de aquellas enmiendas que presenten los diferentes grupos parlamentarios que están representados en el Congreso y muy especialmente, como es lógico, PNV y H Bildu. Finalmente no ha habido un intercambio de transferencias por presupuestos como mantenían tanto ustedes como el PNV, pero a tan solo 48 horas de que expirara el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, el miércoles por la noche el gobierno vasco recibió la última propuesta del Ejecutivo español para hacer efectivo el traspaso de cercanías de Renfe. ¿Es solo una casualidad o ha habido realmente un cambio de transferencias por presupuestos? No, nosotros, desde luego el Partido Socialista nunca ha visto la cuestión de las transferencias, vamos a decir, que de manera mercantilista. Nosotros sabemos diferenciar unas cosas y otras, y ya en los días previos al debate de política general, desde el Ministerio de Política Territorial se hizo llegar una comunicación al gobierno vasco, concretamente a la consejera Garamendi, en la cual se expresaba la voluntad, y desde luego, y se coincidía en que estamos en un tiempo muy propio para iniciar, pues o para impulsar un nuevo tiempo dentro de las negociaciones de cara a las transferencias pendientes. Yo creo que no es casualidad, el gobierno de España nunca ha dejado de tener en mente esas transferencias pendientes, porque desde luego, si algo tiene dentro del ADN el Partido Socialista Obrero Español, es esa parte del ADN del Partido Socialista de Euskadi, defensa del estatuto, de defensa del autogobierno, y sobre todo, de culminación de esas transferencias pendientes que quedan. De hecho, los resultados están ahí durante el periodo de gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, 11 han sido las transferencias que han venido a Euskadi, van a venir más antes de que se termine la legislatura, y comparativamente con otros gobiernos, queda muy de manifiesto esa voluntad política de este gobierno y del Partido Socialista con Euskadi y con las transferencias pendientes. La consejera Garamendi dijo, en todo caso, que el acuerdo no está cerrado, pero reconocía que la propuesta se hace eco de varias alegaciones que había presentado el gobierno vasco. ¿Cree que el acuerdo definitivo se va a cerrar definitivamente este mes de octubre? Pues hombre, yo espero que se cierre lo antes posible. A mí nunca me suele gustar poner fechas a estas cuestiones, porque siempre pueden surgir cualquier tipo de problemas, que generalmente suelen ser problemas de tipo técnico o de tipo legal, de encaje legal, porque voluntad política, como decía, hay plena. Por tanto, evidentemente, claro que tengo confianza. Además, en este caso concreto, en la transferencia que estamos hablando, ha concurrido muy directamente también el Departamento de Transportes, es liderado por el consejero Iñaki Arreola, consejero socialista. Por tanto, tenemos un pleno conocimiento de los detalles de lo que conlleva esa transferencia y, desde luego, ahí los socialistas hemos participado muy activamente para que eso sea posible. Garamendi, además, dijo que esta transferencia es compleja, porque también hay que tener en cuenta la financiación conforme al concierto económico. El hecho de que se haya adoptado ahora un acuerdo para renovar el cupo, ¿facilitaría eso ahora más esta transferencia o no tiene nada que ver? Yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero es verdad que es una transferencia compleja. No me atrevería a clasificar las transferencias como más complejas o menos complejas, porque todas son complejas. Encajar legal y administrativamente una transferencia nunca ha sido fácil. De hecho, ha habido veces que desde la voluntad política se han visto las cosas con mayor facilidad y después, a la hora de materializarlo, ha tenido sus complicaciones. Esta, evidentemente, tiene una especial complicación porque es una transferencia que, además, conlleva una carga económica importante. Por tanto, esa derivada siempre hay que calcularla, hay que tenerla en cuenta más allá de lo que puede ser el encaje legal, el encaje jurídico y administrativo. Pero, evidentemente, yo creo que cuando hay voluntad política y hay mimbres, yo creo que no hay nada que pueda detener a que venga una transferencia de este tipo. Hemos hablado de los presupuestos generales del Estado. Hablamos ahora de las cuentas en Euskadi. El próximo martes se aprobará el proyecto de presupuestos por parte del Consejo de Gobierno y se presentará posteriormente en el Parlamento. ¿Podría adelantarnos algunas cuestiones en las que se centrarán esas cuentas, al menos en lo que respecta a los departamentos que gestiona el Partido Socialista? Desde luego que son cuentas de carácter expansivo. Si algo aprendimos de la crisis de hace 10 años es que con recortes no se lleva más que a la desigualdad. Nosotros queremos ir justamente por el camino contrario. Frente a los hombres de negro ahora en Europa tenemos unos fondos Net Generation que dan músculo a los gobiernos para poder materializar y hacer reales políticas que protejan a la gente. El Partido Socialista a través de todos los gobiernos, porque estamos en todos los gobiernos, estamos construyendo un escudo social que va a permitir que los que más lo necesitan tengan una protección. Y también a través de las políticas fiscales que aquellos que más tienen aporten más en unas circunstancias especialmente difíciles. Desde luego en lo que respecta a nuestros departamentos tenemos cuestiones que son muy importantes. No solo de carácter presupuestario sino también de carácter legal, lo que conlleva al calendario legislativo que tenemos aprobado. Ahí está la ley de movilidad sostenible que en su momento impulsamos los socialistas y que puede ver la luz durante esta legislatura. La ley de empleo, por supuesto, la ley de la renta de garantía de ingresos, que desde luego tiene también una implicación muy importante en cuanto a presupuestos, porque lógicamente se van a ampliar derechos y eso conlleva también una carga económica importante. Pero ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es proteger a la gente, gobernar para la gente. Y en este sentido yo creo que esos presupuestos reflejan perfectamente cuál es la vocación de este gobierno en el que estamos los socialistas. E.H. Bildu les echaba en cara que no negociaran con la oposición esas cuentas antes de presentarlas, que así difícilmente se puede alcanzar un pacto de país, como decía Alain Dakar. Y esos presupuestos eran una de esas cinco patas en cuanto a acuerdos de país que planteaba. Hombre, para pactar unos presupuestos antes de presentarlos hay algo que es fundamental, y es estar en el gobierno, y ellos no están en el gobierno, por tanto me parece que esa conclusión es bastante absurda. El gobierno trabaja, el gobierno elabora esos gobiernos, el gobierno los presenta, y a partir de ahí es cuando comienzan las negociaciones con la oposición. Si ellos quisieran tener una influencia antes de poder presentar esos presupuestos, bueno, lo que tendrían que hacer es estar en el gobierno. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que queremos estar en el gobierno poniendo el foco en el para qué, y no en el con quién. Por tanto, bueno, nosotros efectivamente tenemos una responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad hemos elaborado unos presupuestos que creo que son unos buenos presupuestos para Euskadi. No tengo la más mínima duda. A partir de ahora, pues lógicamente, los dos partidos que conformamos el gobierno, hemos expresado nuestra voluntad de tender la mano a los grupos de la oposición, y lógicamente negociar. Para nosotros sería muy bueno, muy positivo, que los grupos de la oposición se implicaran en la mejora también de ese proyecto de presupuestos, porque margen, por supuesto, hay. Esperamos sus aportaciones con inquietud, y lógicamente serán analizadas con rigor, para la medida de lo posible intentar incorporar sus votos también, a una mayoría que cabe decir que ya está garantizada. Si algo tiene Euskadi, es estabilidad en momentos de incertidumbre, y esa estabilidad viene de la mano de los socialistas. Por tanto, también tenemos que decir que, al margen de cuál sea la posición de los grupos de la oposición, o la estrategia de los grupos de la oposición, el gobierno tiene garantizada una mayoría. Por tanto, la acción de gobierno es imparable. Es algo que, desde luego, es muy positivo para que sigamos avanzando en derechos, para que sigamos avanzando en esa protección a la ciudadanía, a esa mayoría social, que es el principal objetivo del Partido Socialista. Hace unas semanas, aquí en estos micrófonos, Miren Gorrochategui, hablaba de la mano tendida del gobierno, de la presunta mano tendida del gobierno, porque decía que solo tendían la mano si aceptaban, la oposición, si aceptaba a pies juntillas lo que planteaba el gobierno. Así que poca mano tendida, realmente. No, para nada, para nada. Lo que tiene que tener la oposición es más imaginación y presentar unas buenas enmiendas para que sean atractivas y para que, efectivamente, merezca la pena sentarse a negociar, a hablar en serio y mejorar esos presupuestos. Por tanto, en este caso, creo que los deberes no están en el tejado del gobierno, sino en el tejado de la oposición. Nosotros ya hemos hecho los deberes desde el gobierno, ya hemos presentado un buen proyecto de presupuestos en el Parlamento Vasco. Y, por tanto, esperemos que ellos ahora actúen con el debido rigor y les importe más o prime más el sacar adelante unos buenos presupuestos que salir bien en una foto. Tanto Vingen Zupiria como Unair Rementería aseguraban estos últimos días que el PSE está de acuerdo con el 2% de la deflactación del IRPF, una medida para evitar que los contribuyentes tengan que soportar mayores impuestos por la alta inflación. Que no ha habido polémica entre ustedes, entre PNV y PSE, y que el PSE no estaba enfadado. ¿Es eso cierto? Vamos a ver. Es que nosotros nunca hemos dicho que estemos en contra, pero sí hemos matizado nuestro voto favorable. Evidentemente, la deflactación es, vamos a decir, que una cuestión más técnica que ideológica en este caso. Y en Euskadi, a lo largo de la historia, se ha deflactado muchas veces con gobiernos de diferentes colores. Con gobiernos del PNV, con gobiernos del Partido Socialista, y también con gobiernos de H. Bildu en Guipúzcoa. Por tanto, yo creo que es algo que se suele hacer de manera más o menos regular. La cuestión ideológica, lógicamente, viene cuando dice, bueno, deflactación sí, pero desde luego completada con otras medidas fiscales que hagan de esas decisiones en torno a la fiscalidad algo más progresivo. Y eso es lo que está el Partido Socialista. El Partido Socialista lo que quiere es complementar esa medida que se anunció en su momento, y desde luego contra la que no vamos a votar en contra, pero lógicamente nosotros lo que queremos es impulsar otra serie de medidas fiscales de carácter progresivo que hagan de esas medidas fiscales, como decía, algo muchísimo más progresivo. Por tanto, estamos trabajando en eso y en los próximos días, en las próximas semanas, lógicamente, tendremos margen para debatir, para hablar en el seno de los gobiernos y, desde luego, para aprobar medidas fiscales que complementen y que den un carácter más progresivo a esas medidas que ya están anunciadas. Le voy a preguntar si cuando va a un bar pide vino de Rioja a la Besa. No, yo para el vino tengo que reconocer que soy una persona de mente muy abierta. Evidentemente, me gusta probar vinos de diferentes denominaciones. Además, mis raíces por partes maternas vienen de zona vinícola, de la zona de Toro, por tanto, también me gustan vinos de otras denominaciones. No, yo generalmente suelo pedir vino de Rioja, especialmente, lógicamente, también cuando voy a comprar vino, me fijo en las especificidades de cada una de las botellas y, lógicamente, también me suele gustar, y soy mi observador, además, en la procedencia del vino, más allá de lo que es la denominación, lugares concretos, porque los vinos también tienen esos matices en función del lugar donde se implantan las vides y donde se vendimian esas uvas. Y, lógicamente, los vinos de Rioja a la Besa tienen unas características concretas, unas características que yo particularmente valoro mucho y, evidentemente, yo agradezco también que en esas etiquetas, en esas contraetiquetas, se diga de dónde es el vino. Por tanto, yo también agradezco que se diga que sean de, pues vamos a decir, de Rioja a la Besa. Por tanto, yo no tengo ningún problema. Eso sí, yo creo que todas esas cuestiones tienen que venir amparadas por el paraguas de las denominaciones de origen. Creo que tiene que haber cierto orden y, en este sentido, a mí lo que me gustaría es que la polémica se dejara a un lado y nos centráramos en hacer vinos de calidad, que tuvieran esa proyección a nivel mundial, que fueran también un buque insignia de lo que es la producción vinícola a nivel nacional y, lógicamente, también a nivel de Euskadi, pero siempre bajo el amparo de las denominaciones de origen. El PSE apuesta por la conexión del tren de alta velocidad entre Euskadi y Navarra por Esquío, pero el Partido Socialista de Navarra prefiere que sea por Vitoria Gasteiz, por las complejidades que presenta hacerlo por el tramo guipuzcuano. ¿Qué opción cree que se va a imponer finalmente? Bueno, nosotros nunca hemos dicho claramente que queramos una u otra. Lógicamente, eso se tiene que ver en base a los estudios técnicos que se hagan y, evidentemente, también a la racionalidad en cuanto al coste presupuestario. Yo creo que eso es absolutamente lógico y eso hay que valorarlo. Y, en este sentido, nosotros estamos abiertos a estudiar tanto una alternativa como la otra. Lógicamente, luego hay otra cuestión que también es importantísima para nosotros, que es el impacto ecológico que puede tener eso. Y ahí también creemos que dentro del estudio técnico hay cuestiones que nos aclararán cuál es la vía más racional, la vía más factible, la vía que económicamente también es más sostenible, además de la media ambientalmente. Por tanto, bueno, nosotros estamos abiertos a hablar, a negociar, porque entiendo que esta cuestión no es una cuestión de voluntad unilateral, sino que aquí entran en concurrencia muchísimas cuestiones, las que acabo de mencionar y, lógicamente, también entra la negociación o el intento de ponernos de acuerdo, que no creo que vaya a ser muy difícil, entre el gobierno de España, el gobierno vasco y el gobierno de Navarra. Afortunadamente, estamos en todos los gobiernos, afortunadamente, tenemos las competencias en los tres gobiernos, por tanto, no creo que vaya a ser muy complicado que lleguemos a un acuerdo al respecto. Ayer mismo presentaban a José Ignacio Asensio como candidato a la Diputación de Guipúzcoa, ya tienen todos los nombres de las personas candidatas a las diputaciones y también a las capitales vascas. El sociómetro les augura un ascenso en territorio guipuzcoano, también en Donostia, en Gasteiz, se arrebataría en el segundo puesto de H. Bildu, empatando en escaños con el PNV. ¿Les gusta la foto que hace esta última encuesta, este sociómetro? Yo suelo ser prudente con las encuestas. Yo prefiero guiarme de las sensaciones personales y de lo que percibo yo en la calle de manera directa de lo que pueden decir las encuestas. Y yo lo que percibo en la calle es ilusión con el proyecto socialista y lo que espero y deseo es que eso se vea ratificado en las próximas elecciones municipales y forales. Si dieran los números en algunos municipios, ¿optarían por conformar mayorías de izquierdas en lugar de trasladar los pactos con el PNV que mantienen tanto en gobierno masco como en diputaciones? Nosotros desde el pasado IX Congreso siempre dijimos que nuestro principal objetivo era liderar este país y que eso evidentemente no va a ser un objetivo que consigamos a corto plazo, pero que sí es un objetivo que estamos convencidos que lo vamos a conseguir a largo plazo. Y evidentemente nosotros ya tenemos el liderazgo en muchos ayuntamientos, pero yo siempre he dicho que el acento no se debe poner en el con quién gobernamos, sino el para qué gobernamos. Por tanto, primero dejemos que sean los ciudadanos y las ciudadanas los que depositen el voto y los que nos digan a cada cual dónde tenemos que estar y a partir de ahí ya cruzaremos programas electorales, ya fijaremos objetivos, fijaremos ese para qué y veremos a ver con quién gobernamos. Pero lo importante es que en todas las ecuaciones está el Partido Socialista. Eso yo creo que es muy significativo. En todo caso, se muestran optimistas de cara a estas próximas elecciones municipales y forales. Por supuesto, yo creo que al Partido Socialista le va a ir bien y si al Partido Socialista le va a ir bien, le irá bien a la ciudadanía vasca. Bueno, pues Eneko Andueza, muchas gracias por estar en Crónica de Euskadi fin de semana y muchas gracias también a dos personas que han estado aquí en este estudio y que se han portado fenomenal y que le han acompañado en esta entrevista. No sé si quiere decir quiénes son. Sí, son Pablo y Álvaro, son mis hijos y bueno, tengo que decir que les tendré que traer más a menudo a la radio porque se portan bastante mejor aquí que en casa. Y hay que decir también que hay un premio por portarse bien, ¿no? Después habrá un buen desayuno. Sí, tendremos que ir a desayunar bien, como es debido. Si se han portado bien, yo creo que hay que tener un premio. Yo creo que sí, que podemos darles un buen desayuno. Efectivamente. Eneko Andueza, Eskerri Casco por estar en Crónica de Euskadi fin de semana. Soy Eskerri Casco.